Conoce la técnica cinematográfica de la rotoscopía a través de fusión. En Movimientos te daremos algunos datos del cine de animación. La obra del creador de la familia Burrón ha sido rescatada. Entérate de ello en De Gira. Sin Sostén es el cortometraje de humor negro dirigido por René Castillo. Y hoy llega a tu monitor en Visu. Y en Nuestros Malabares, la entrevista al cineasta toluqueño Gerardo Lara. Permanece en esta emisión. Hola amigos, gracias por acompañarnos esta ocasión en Itinerante. Así es, Nalo. Saludamos a todos nuestros amigos y les pedimos que nos acompañen en toda esta emisión. Así es, Gimel. Esta ocasión les presentaremos algo de la técnica de animación en el cine a través de Movimientos. Cine Animado Contrario a lo que se cree, el cine animado no es un género, sino una técnica para contar historias en la pantalla grande. Sus inicios datan de principios del siglo XIX, cuando se descubrió que la rápida sucesión de imágenes dibujadas sobre papel generaban la ilusión de movimiento. Pero la novedad de la fotografía los relegó como una mera curiosidad óptica. Aunque se hicieron algunos experimentos para cine con esta técnica, no fue sino hasta 1914 cuando se le tomó en serio con la exhibición del cortometraje Gertie el Dinosaurio, de Winter McKay. Sin embargo, el auge de los dibujos animados comenzó en 1937, con el estreno de la legendaria cinta Blancanieves y los Siete Enanos, de Walt Disney. Su éxito fue tal que le permitió a este productor dominar la animación cinematográfica por casi siete décadas, entregándonos clásicos como Fantasía, Pinocho o El Rey León, por mencionar solo algunos. Con Walt Disney al frente de la industria del cine de animación, los otros estudios cinematográficos se enfocaron a desarrollar la animación como parte de los efectos especiales en sus producciones. Fue así como surgieron empresas que se dedicaron a empalmar imágenes artificiales con las de acción real, tal como vemos en Jason y los Argonautas, Odisea del Espacio y Star Wars. El trabajo de animación de esta última cinta fue tan bueno que anunció una nueva era en la cinematografía, pues se dejó de lado a los tradicionales lápices y a las figuras de arcilla para enfocarse en la producción de imágenes con la ayuda de computadoras. Curiosamente, la división de gráficos de Lucasfilm fue vendida por considerarse un estorbo, pero el tiempo demostró que esta técnica tendría un gran futuro, más allá de los efectos especiales. En 1994 fuimos testigos de un gran cambio en la historia del cine con el estreno de Toy Story, primer largometraje totalmente animado por computadora, provocando la debacle de la animación tradicional y el apogeo de una nueva industria cinematográfica. Dado el enorme éxito de la animación computarizada, los grandes estudios han creado sus propias divisiones de animación no solo para crear sus propios efectos especiales, sino también para competir en el campo de los films de animación. Aunque esta técnica puede crearse con varios elementos, son cinco los estilos que destacan. Las caricaturas o cartones, que es la animación tradicional en 2D. El stop motion, con imágenes de modelos de arcilla, plastilina o cualquier otro material moldeable, que son capturados cuadro a cuadro. La rotoscopía, con imágenes artificiales dibujadas directamente sobre un film de acción real. Animación tridimensional digital, también es conocida como animación por computadora y es la técnica más popular y costosa de la actualidad, por las enormes posibilidades creativas que ofrece. Y el anime, el estilo japonés que combina el lápiz con la computadora y que se ha convertido en la industria más prolífica en cuanto a animación se refiere. La animación no es tan popular en la actualidad que ya existen muchos espacios en donde se proyectan y estos trabajos son premiados. No solo largometrajes comerciales, sino también cortometrajes con cualquier temática. De hecho, en Guadalajara está el CREANIMAX Festival, que premia a lo mejor de la animación en nuestro país. O el Tecnotoon Animation Fest en el Distrito Federal. Y continuando con esta técnica, los enviamos a Visu con un cortometraje de animación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no.